Música Música Y bienvenidos al primer episodio de mi serie survival que estaré transmitiendo desde MLD Arcade. De hecho, abajo les dejaré el link de MLD Arcade para el que me quiera ver además de esta serie más a fondo y ver más episodios de esta serie. Bueno, como ven, la serie lleva un día, un día hecha. Lo que hemos conseguido han sido estas cosas que pueden ver por aquí, seis diamantes, todo esto. También fuimos los primeros en ir al Nether y, bueno, en resumidas palabras, esto es lo que llamamos de serie. También hicimos nuestra primera granja de caña de azúcar, ya que este es un servidor que está enfocado al técnico. Entonces, cada uno tiene que tener sus granjas y todo. Esta es la primera granja que hay en el servidor. Y, bueno, aunque hay bajones de lag y esto, es por lo que es un servidor, pero no está optimizado lo suficientemente bien. Y, pues, hay bastantes integrantes, creo que somos seis en total, pues, no son muchos como en Elite Craft, que son como 30, pero están más que lo suficiente. Bueno, para enseñaros, el logo de la serie lo hizo Drac y yo no sé qué, ya no me acuerdo bien cómo se llama por YouTube. Pero, bueno, lo hizo él, también lo hizo Andri, o... sí, Andri, le digo así. Pero, pues, los canales de cada uno de los integrantes los tienen abajo en la descripción, que me han ayudado. Son, pues, amigos que me han ayudado a hacer esta serie. Y, pues, gracias a ellos, pues, tenemos esto. La que me acompaña, por eso es que hay dos camas, es Lisa, pero ya no tiene canal de YouTube. Es la única integrante sin canal de YouTube. Pero, bueno, ya pueden ir a checar sus episodios de cada uno de los integrantes, que me imagino que ya estarán subidos a la plataforma. Pues, en mi caso, nosotros fuimos, creo que los que más hemos avanzado, ya que en un día fuimos los que más estuvimos conectados en el servidor, de hecho. Y obtuvimos esta granja, tenemos cada cosa. Ahorita voy a ir a ver a Andri, a... perdón, a Andri, a Leandrito Jr. para que, pues, pues, para que vean a Leandrito. Entonces, bueno, voy a iniciar. Voy a ver si veo de dónde está Leandrito. Bueno, ah, por cierto, les voy a decir algo. Todavía el spawn no está decorado, así que, pues, ya cuando tengamos, yo qué sé, full diamante o algo así, vamos a ir al spawn. Esta es una serie que yo mucho tiempo queriendo hacer. La quería hacer con otros amigos, pero al final no salieron con nada, entonces le dije a estos que sí querían hacerlo. Al final dijeron que sí, el servidor fue creado por mí. Yo soy el oficial creador, por eso tengo el logo de admin. Pero, bueno, esto es una serie multijugador. Es un MPC. Bueno, de cierta manera nos copiamos de Elite Craft, pero al mismo tiempo no. Y, bueno, yo sé, yo qué sé deciros más. La serie la voy a estar trayendo por aquí y por Omele de Arcade también la voy a estar streameando. No todos los días, pero sí la voy a estar streameando y voy a estar trayendo episodios muy chulos de construcciones que quiero adelante. Así que, bueno, si quieren más de esto, voy a ver si voy donde Leandrito y si no, pues, dejo por aquí el episodio. Y os voy a enseñar unas casas que creo que, bueno, que os van a gustar, creo. Creo que alcanzo a enseñárselas. Y nos vemos. Bueno, gente, pues esta es mi compañera de toda la vida la que me ha ayudado, pues, a hacer todo lo normal. Pues, pese a que en este episodio no vamos a avanzar en lo absoluto porque, pues, me lo quiero reservar para otros episodios. Hacer, yo qué sé, una muralla gigante, hacerle una pranca a alguien, explotarle la casa a alguien, no mentira. Eso, eso es para otro episodio. Eso es para otro episodio. Eso es para otro episodio, créanmelo. Bueno, que es para otro episodio. Y, bueno, perdí mi casa porque quería enseñarles la casa. Bueno, no la perdí, se hace a dónde queda, pero me perdí, más o menos me desorienté. Y es que, pues, quería yo enseñarles la casa de mi compañero, Andrei, que, pues, tiene una casa, pues, que está ahí, ahí, ahí. No es la mejor, pero tiene una casa. Y, bueno, que quería enseñar la casa, pero que al final no se pudo. Porque, pues, porque me fui para el lado incorrecto, ¿sabes? Me desorienté y me fui para un lado que no era. Y mejor volvamos a casa. Ahí está. Ah, era así, ah, era así allá. Ah, era así allá. Miren. Era así allá. Pero, bueno, volvamos ya. Que, que, bueno. Igualmente, ella es la que me acompaña. Ella es la que me ha ayudado bastantes porque, de hecho, tenía 20 niveles de experiencia y hemos muerto bastantes veces. Pero, pues, por eso mi armadura está así. Pero, bueno, igualmente, les dejo por aquí lo que vendrá siendo todo. Todo, eh, abajo en la descripción, eh, los videos de mi amigo, si es que ya hicieron, eh, videos. Y, eh, bueno, gente. Nos vemos en un próximo video. Y hasta la próxima. Chau, chau.